Bienvenida a Renuncia Feliz Podcast, un espacio donde cada día recibes inspiración y estrategias para simplificar la creación de tu negocio, mientras desarrollas la mentalidad empresarial que necesitas para crecerlo. Porque emprender no es suficiente, renunciar a tu empleo no es suficiente. Esa vida en libertad con la que tú sueñas requiere renunciar a creencias, a hábitos y a sistemas de trabajo que pertenecen al paradigma del empleo. Y eso es una renuncia feliz. Mi nombre es Marisa y te invito a emprender desde la conciencia, a elevar tu frecuencia empresarial y a manifestar el negocio y la vida de tus sueños. Saludos y bienvenida a tu podcast favorito. Hoy estamos a jueves 20 de octubre del 2022. Qué rica esta temporada. Yo estoy enamorada del otoño. Hoy vamos a seguir hablando de Black Friday, pero pues como el podcast permite esta magia, mientras tú estás oyendo este podcast, yo estoy haciendo un shooting de trabajo para lo que va a ser esta temporada otoñal y Navidad. Así que si quieres ver un poquito de lo que está pasando, asómate por mis redes sociales en Instagram. Si estás escuchando este episodio con fecha de hoy, 20 de octubre del 2022. Por fin, las fotos de otoño que me quería hacer. Fíjate, no fui a mi destino favorito del mundo porque no encontré cómo llegar antes de que pasara la temporada con otros viajes que tengo. Pero bueno, lo importante es que estoy en las manos de la mejor fotógrafa para este tipo de fotos. Bueno, no voy a dar más detalles. Pásate por allá por Instagram. Hoy vamos a continuar la conversación en esta serie especial sobre Black Friday. Y en esta ocasión vamos a hablar sobre cómo calentar a lo que van a ser tus ventas de esta temporada de Viernes Negro slash Cyber Monday. Si tú quieres escuchar los episodios previos, te recuerdo que toda la semana hemos estado hablando de Black Friday. Desde el episodio 130, que estuvimos hablando del mindset para prepararte para el Black Friday. El martes estuvimos hablando sobre las 10 estrategias para preparar tu oferta de Black Friday. Ayer miércoles hablamos sobre descuento versus valor. Y hoy hablamos sobre cómo calentar a tus futuros clientes para estas ventas de Black Friday. Te puedo decir que el tema de calentar primero necesito que lo entiendas y luego te explico cómo funciona y por qué hablo de esto hoy jueves. Bueno, tú sabes que los jueves me gusta hablar de procesos, de estructura, de management. Y te puedo asegurar que el proceso de calentamiento, a pesar de ser una actividad estratégica, es un proceso de negocios, es un paso a paso, es un sistema que vamos a desarrollar. Así que te quiero explicar primero qué es calentamiento y luego te explico cómo hacerlo. En términos de lo que es ventas y marketing, te puedo explicar esto como en blanco y negro, lo más básico posible. Y es que cuando una persona compra, la mayoría de las veces va a comprar cuando su estado mental sobre su conciencia de desear o querer o necesitar un producto o servicio está en el punto de ebullición. ¿Qué significa esto? Que esa persona, contigo o sin ti, ya lleva tiempo buscando información del producto, viendo quién lo ofrece, conectando probablemente con tu contenido, te empezó a seguir. Esa persona cuando no te conocía, quizá alguien le habló de ti o quizá alguien le envió un contenido tuyo y ese contenido lo llevó a tu página de Instagram o de Facebook o de TikTok y entró por allá y vio que tu contenido estaba chévere, te siguió, pero continuó viendo contenido, contenido que le fue preparando el terreno y que fue aumentando su deseo y que fue aumentando su curiosidad y que incluso aumentó a tal punto que esa persona se vio en la situación de pensar, caramba, yo debería aprovechar y comprar esto, déjame ver si tiene algo para Black Friday. Y esa persona probablemente, aunque no tenga el budget, lo va a buscar y si lo tiene, pues lo va a guardar y aunque lo gastara, va a volver a adquirir, va a volver a gastar, va a volver a invertir porque eso que tú ofreces resuelve un problema a nivel físico, tangible o a nivel mental, emocional. Así que eso es lo que queremos lograr y quiero que tú sepas que las ventas no se logran porque tú pones una oferta el día de Black Friday y la gente sale corriendo a comprarla. La venta es una consecuencia de que tú hayas pasado por un proceso de conocer a este prospecto y que ese prospecto te conozca a ti. Cuando digo a ti, no me refiero a ti como persona, sino a tu negocio y que en el proceso de conocerte se genere un elemento que es clave, que es vital para que la venta suceda, que es confianza. La confianza se logra en el momento en que la persona no solo ve tu contenido, sino que interactúa con él, te hace preguntas, tú le contestas y es importante que sepas que todo esto debe ocurrir con antelación a la presentación de tu oferta. Yo te estoy hablando de esta estrategia 20 de octubre. Tú deberías empezar tu proceso de calentamiento tan pronto arranca el mes de noviembre. Así que ponte como fecha de inicio por ahí ya para el 1 de noviembre estar empezando tu proceso de calentamiento. ¿En qué consiste el proceso de calentamiento? En compartir unas secuencias de contenidos, tú puedes decidir 10 piezas. 10 piezas de contenido de las cuales 3 van a ser episodios del podcast, 5 van a ser contenido en las redes sociales y otras 2 van a ser correo electrónico. 10 piezas completas y las vas a poner en secuencia. Como por ejemplo, tal día mando este email, al otro día pongo esta publicación en Instagram, al tercer día sale este episodio en el podcast, día después hago un live en Instagram, día después sale esta publicación y voy a estar así compartiendo desde el 1 hasta la fecha del evento. A lo mejor tú dices, wow, pero 10 episodios, 10 contenidos no me dan, 10 piezas de contenido no me dan si tengo que esperar 25 días. Este año Black Friday es el 25 de noviembre. Pues entonces piensa, si quieres arrancar del 1 al 25, piensa en cómo podrías generar, no tiene que ser un contenido diario, pero por lo menos varios contenidos por semana. ¿De qué van a ser estos contenidos? Estos contenidos no van a ser de ofertas, pero sí queremos utilizar los disparadores de la conducta para generar la expectativa en tu cliente. En el episodio del martes que te hablé de las 10 estrategias que puedes utilizar, te hablé de la importancia de la fecha. Desde el 1 de noviembre, esa primera semana, inserta en la cabeza de tu comunidad, de tu cliente ideal, de los que están en tu lista de correo, inserta el mensaje de que vas a tener una fecha con una oferta especial por Black Friday. No le digas qué es lo que vas a poner en oferta, no le digas cuánto es que va a costar aún ni en qué consiste la oferta. Dile que save the date, que guardes la fecha que tal día vas a hacer una revelación especial. Y en esa revelación especial, cuando llegue a esa fecha, pues le dirás cuál es la oferta y la pondrás abierto al público. Pero le vas a crear expectativa. Esas primeras dos semanas del mes son para que el evento se registre en su cabeza, la fecha se registre en su cabeza y sobre todo, tú sabes qué más se va a registrar en su cabeza a nivel no consciente. Que si hay una oferta tuya dentro de tres semanas, ellos tienen que hacer el budget. Y a lo mejor en vez de irse de fin de semana de vacaciones, lo van a ahorrar porque quieren comprarte a ti cuando salga tu oferta. No quieren comprometerse. A mí me ha pasado con clientes que me dicen, tengo tal cosa pendiente y no la voy a comprar hasta que sepa cuánto me va a costar esto contigo porque quiero darle prioridad. Llevo un año esperando por esto o llevo demasiados meses, por ejemplo, cuando no se matriculan en un programa y tienen que esperar ocho meses para el próximo, ¿verdad? Me dicen, yo no puedo esperar otra vez que esto se me pase. Así que en ese sentido, lo que quiero decirte es que pienses y organizes entre 10 a 25 piezas de contenido. Si quisieras irte hardcore diario, pues pueden ser 25 piezas. Si no, pueden ser 15, 10, 12, un día sí, un día no. Pero piensa cuál va a ser la secuencia y el orden. ¿Qué es esto de la secuencia y el orden? En procesos, cuando hablamos de procesos de negocio, hay un proceso que antecede al otro y otro que es siguiente a ese, ¿verdad? Como si fuera una cadena, por ejemplo. Por darte un ejemplo, yo estoy aquí hablando de Black Friday y esta semana decidí hablar de Black Friday porque son muchas preguntas las que recibo por el DM en privado y yo preparé una lista de temas que son precisamente interesantes o que tienen que ver con las preguntas que me han hecho y yo los puse en un orden secuencial. Por ejemplo, yo no te voy a hablar hoy jueves o mañana viernes de la mentalidad para Black Friday cuando llevo tres días hablándote de estrategia. En mi sentido común me dice, bueno, primero la mentalidad y después la estrategia. Vamos a trabajar primero con tu mentalidad. Por eso el primer episodio de esta semana fue mentalidad de Black Friday. Si tú no tienes la mentalidad de Black Friday, no te va a servir de nada la estrategia, no te va a servir de nada el tema de descuento versus valor, no te va a seguir servir de nada esto de calentar porque no estás en la mentalidad y a lo mejor ni siquiera vas a participar. Así que estos episodios no te importarían. Para mí era bien importante que al principio hablemos de lo más importante y de sentar las bases para que entiendas de qué se trata lo que yo voy a hablar. Así que el contenido número uno de esta semana fue sobre la mentalidad, sobre este tema. El segundo fue sobre pasos o estrategias para prepararte para participar y así en orden progresivo. En mi caso usé un orden progresivo. Piensa, por ejemplo, si tú sabes qué vas a ofrecer en tu oferta. Digamos, vamos a poner un ejemplo. Digamos que tú, como me preguntó una chica en un live el lunes, yo vendo maquillaje, maquillo a personas y también vendo productos de maquillaje. ¿Cómo puedo hacer para hacer una oferta? Bueno, a lo mejor si tú sabes ya que tu oferta va a ser un paquete, una bolsa, una bandeja de maquillaje, como hacen las grandes líneas que preparan una oferta especial con el motivo de Navidad. A lo mejor tú vas a preparar una canasta o una box o una caja de artículos a un precio particular. Pues vamos a suponer que con la compra de esa caja tú vas a incluir una asesoría personalizada de automaquillaje o las personas que compren la caja y quieran maquillarse contigo le vas a dar un cupón de 20 dólares o le vas a dar un prioridad. No sé, lo que le vayas a ofrecer. Vamos a suponer que ya tú sabes lo que quieres ofrecerle. Probablemente a ti te conviene empezar el mes diciendo que vas a tener una oferta irresistible, que guardes la fecha, que lo que nunca has visto lo vas a ver ahora para este Black Friday, pero vas a preparar en los siguientes días y en los siguientes semanas y en tus siguientes contenidos, vas a preparar esa comunidad sobre el tema del maquillaje. Y a lo mejor vas a enseñar los artículos de la caja que vas a vender, pero no le vas a decir que están en la caja. Simplemente a lo mejor pones una foto de esa cajita con los maquillajes, pero no dices que esa es tu oferta y tampoco pones precio. Tú dices voy a mostrarle cómo usar estos productos durante esta semana y haces un día un live donde muestras cómo usar el concealer y la base. Otro día muestras cómo usar el delineador a prueba de agua. Otro día muestras cómo poner las pestañas que vas a incluir en la caja. Otro día hablas de cómo marcarte las cejas con el lápiz que va a estar en tu caja y tú estás calentando porque esa gente probablemente te está viendo maquillándote, te está viendo educando y a la vez te está preguntando cuánto vale el delineador y cómo compro esa base o ese concealer. Eso es calentamiento. Cuando los pones a interactuar y a causarle curiosidad sobre lo que vas a ofrecer y es posible que tú le digas, mira, el producto solito vale tanto, pero deja que tú veas lo que traigo en Black Friday. No te puedo decir. No te puedo decir, pero deja que tú veas lo que traigo en Black Friday. No lo vas a poder resistir y vas a salir mucho mejor que llevándote solo el lápiz hoy. Así que eso es lo que queremos provocar. Anticipación con la fecha, curiosidad con el contenido, conversación con el contenido, confianza con la conversación y créeme que cuando se esté acercando la fecha, yo te sugiero que hagas un countdown. ¿Qué es un countdown? Faltan 10 días para revelarte el secreto y pon una publicación en tus redes o manda un correo electrónico cuando falten 10 días. 8 días, 5 días, quedan solo 3 días. En 48 horas te revelo el secreto, en 24 horas y créeme que la gente ama los countdowns. La gente te va a escribir, estoy ansiosa, no puedo esperar, te quiero comprar por anticipado, por favor revelalo ya. Y tú puedes hacer un evento no para abrir la oferta, sino para revelar la oferta. Y en esa oferta, en ese evento que puede ser un live, puede ser una publicación que mandes por correo electrónico o en un grupo privado, les deja saber, mira la oferta que vamos a abrir es esta. Abre las puertas esta medianoche o mañana a las 8 de la mañana abre las puertas y hay un regalo todavía sorpresa para los que compren. Esa te vas a enterar mañana, el día que abra el carrito. Siempre déjale algo más, siempre déjale el elemento sorpresa. El elemento sorpresa también es un gran disparador de la conducta. Y bueno, básicamente esto es lo que yo te recomiendo hacer. Haz tu calendario, decide en qué momento vas a comenzar el calentamiento, si va a ser 10 días antes, 15 días antes. Yo te sugiero que le dediques el mes completo de noviembre a calentar a tu comunidad y decidas cuál va a ser la temática de cada semana. En lugar de improvisar, decide, por ejemplo, la semana del 1 al 7 voy a hablar de tal cosa. Del 8 al 14, 15 voy a hacer tales y tales live o tales y tales eventos. Del tal al tal voy a mandar estos tres correos electrónicos, pero planifícalo. Haz una lista de lo que vas a hacer en cada uno de los días. Créeme que las listas te van a ayudar a mantenerte enfocada y te van a ayudar a saber de qué vas a hablar, en qué orden lo vas a hablar, qué no vas a decir, porque tú no vas a querer dañar la venta de Black Friday haciendo ofertas especiales los días antes. Así que básicamente esta es mi recomendación y eso sí, cuando llegue el momento de abrir tu carrito, de poner tu oferta, de compartir el enlace, asegúrate que lleves a tu prospecto al punto de ebullición. Eso significa que el momento en el que vayas a abrir tu oferta, que vean tu oferta por cielo, mar y tierra. Las personas con ver la oferta una sola vez no siempre compran. Y además, acuérdate que no el 100% de la gente que recibe un email lo abre y no por abrirlo lo lee y no por leerlo compra. No el 100% de tus seguidores en las redes sociales va a ver el contenido que pusiste anunciando la oferta. Así que ese contenido de carrito abierto lo queremos en los stories, lo queremos en los reels, lo queremos en el feed, lo queremos en un post, lo queremos por todos lados, por correo electrónico, en el episodio de tu podcast, por todas partes, ¿ok? Y bueno, déjame saber qué te pareció esta información sobre cómo calentar a tu comunidad para que salgan a comprar tu oferta. Me gustaría saber si algo de esto lo estás aplicando. Sácate una foto haciendo tu calendario o preparando tu lista y envíamela, envíamela. Si te atreves y eres un poquito más valiente, ponle las historias tuyas de Instagram y taguame como Aroba Renuncia Feliz. Puedes poner algo como preparándome para Black Friday, oyendo el podcast de Marisa o oyendo a Renuncia Feliz Podcast. Me encantará conocerlo. Que tengas un feliz jueves. Recuerda que mañana es viernes de manifestación. Y no dejes de pasar por mi Instagram para que veas lo que estamos haciendo tras bastidores. Con esto me despido por hoy y hasta la próxima. Bye, bye. Bye, bye.